Acércate un poco más A cada corazón Acércate Señor Espíritu Santo Tu realidad Ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús Tu presencia esté allí Señor sobre nuestras vidas Poder hablar contigo Señor Cara a cara como hablaste con Moisés podemos hacerlo hoy Contigo Espíritu de Dios Que gozo esta comunión Que alegría esta coinonía contigo Espíritu de Dios Mientras adoramos Señor ministro ¿Qué es lo más grande que me ha pasado en mi caminar? ¿Qué es lo más grande que me ha pasado en mi caminar? Abra. Amén. Amén. Su gloria está sobre ti ahora. Su gloria está sobre ti ahora. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. 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 Todos decimos te amamos Te amamos Dile te amamos Señor Te amamos Te amamos Te amamos Con todo tu corazón dile te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Te esperamos Todos cantamos aleluya 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 Con tus manos en alto te exaltamos 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 Te he saltado Dale fuerte ese aplauso al Señor